Yo venía para ver en qué manera podían ayudarme. Tengo dos menores, el de un año y cuatro meses, el nene de cinco. Nos mudamos acá, nos pudimos hacer un ranchito y lo único que tenemos es un colchón que es de una cuna tirado en el piso, a ver de qué manera la gente de Junín podía ayudarnos en que sea con lo más mínimo. ¿Y ustedes vinieron de Los Tolos buscando un futuro mejor acá en Junín? ¿Pensaron que les podía ir mejor que Los Tolos por ahí? ¿Por qué se vinieron? Pudimos ver que la gente de Junín es más solidaria, se nos dio una posibilidad que allá Los Tolos no, como la de poder nos seguir en un terreno, que es una manera de que yo veo progresar. ¿Y dónde está el terreno? En calle Arias, la última, yendo como para Carpincho. ¿Y concretamente qué es lo que te gustaría que te ayuden con qué? Una cocina. ¿Hay gas ahí? Va, gas, digamos, con garrafa la usaría. Sí, 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 porque es un ranchito nomás lo que tenemos hecho, piso de tierra, que, bueno, él por hecho me sufre de los bronquios, por eso más que nada una camita, como para que los nene puedan dormir, y una cocina. Bien, ¿ustedes no tienen dónde dormir, vos y tu marido? No, dormimos en otro colchón en el piso, que ayer, bueno, nos prestaron una lona, pusimos una lona en el piso para que no esté directamente con la tierra. ¿Tenés vecinos ahí cerca? ¿Cómo te recibieron los vecinos del barrio? Bien, bien, bien. Ayer una mujer nos vio que estábamos arriba del techo con un pedacito de lona, porque, por cierto, la semana pasada llovió, se nos mojó todo, el nene no tenía con qué vestirlo, que amigos nos consiguieron ropa, y vino la mujer a preguntarnos si queríamos un nylon grande que tenía, así que, bien, al menos poder tapar los agujeros que había para que no se volviera a llover. Bien, ¿por qué, si bien vamos a poner el teléfono en la nota, por qué no lo repetís al aire? 2358-4208-84. Bien, Belén Pelufo sos vos. Belén Pelufo. Y la gente, para que la gente se acerque, en el caso de que quiera ir a ver, me dijiste Arias al fondo, casi llegando a qué calle. Es una curva que agarra para el lado de la ruta, que ya va para Carpincho, que agarra ruta. Es la última calle de Arias. Hacés una cuadra, ahí al lado una casa que están edificando, y está el terrenito con el ranchito. Bien, ¿ustedes están todo el día ahí o salen en algún momento? Digo, por si la gente va y no los encuentra. Tratamos de recorrer un poco porque ya nos queremos, más allá de, tampoco pedimos trabajo, queremos trabajar los dos, porque se ve que acá hay muchas posibilidades de trabajo también. Andamos en busca de eso. Tratamos de acomodar más que nada, viste, por ahí el ranchito. Estamos más tiempo que nada. A la mañana mayormente salimos a ver qué se puede conseguir. ¿Cómo están de ánimo ustedes? ¿Están contentos que vinieron acá a Junín? Sí, 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 porque vemos que podemos progresar. Hay muchas posibilidades más. Está bien que Junín es más grande que Los Toldos. Entonces, sí, sí, te da ánimo pensar que podés estar mejor. Bueno, Belén, para cerrar, repetirles a la gente qué es concretamente lo que están necesitando. Una cocina y una camita. Con eso y algún, por ahí sí se puede conseguir, ropita como para él. Ropita para él. ¿Y el otro nene qué edad tiene? Cinco años. ¿Tenés ropa para el otro nene? Sí, sí, sí. Sí, se me complica más para él. Bueno. Gracias.